¿Qué es el caso de Luis Donaldo Colosio? Sí, el resolutivo de un tribunal. Ahí en la cárcel hay un asesino solitario, pero Juan Pueblo, la ciudadanía, dijo que este fue un crimen de Estado y fue asesinado inclusive por sus propios compañeros del PRI. Ahora, al parecer, se va a unir otro ejemplo de impunidad. Se ha hablado mucho de la posible inminente libertad de Guillermo Padres Elías, recluido allá en la Ciudad de México desde el pasado 10 de noviembre de 2016. Pero también hay dos resolutivos. Uno, ya fue reprobado y condenado por los honorenses. Perdió la elección, lo cual no avaló definitivamente su gobierno corrupto. Y él jamás va a poder mirar de frente a los honorenses porque la corrupción es evidente, está a la vista de todos. Sin embargo, los tribunales, sin embargo, la justicia, sabemos, actúa de otra manera. Y las componendas a un primerísimo nivel están también inevitablemente también a los ojos de una ciudadanía que cada vez es más consciente de la realidad que vivimos y de la corrupción e impunidad en este país. Es muy importante entonces establecer esos dos aspectos. Ojalá y no lo olvidemos jamás. Buenas noches. ¡Gracias!